Eran las 20 horas del viernes cuando dos individuos sorprendieron a pocos metros de su vivienda a José Andrés Jurado Tafur de 21 años de edad, hijo de un reconocido político de la ciudad, y lo llevaron con rumbo desconocido. Desde esa hora los familiares empezaron a comunicar sobre la desaparición de José Andrés. Ya en horas de la mañana del sábado recibieron la primera llamada, en la que los delincuentes solicitaban 30 mil dólares por su liberación. Las llamadas eran amenazantes, que pedían dinero a cambio de mantenerle con vida a la persona plagiada. Labores de inteligencia de miembros de la Policía Judicial lograron realizar la entrega controlada del dinero. En ese momento capturaron al primer implicado. Se trata del colombiano José Adolfo Urbano. Si el vehículo que se movilizaba hasta la presente fecha no aparece, ya pusieron las respectivas denuncias los propietarios. Con las pistas que entregó el hoy detenido llegaron hasta el barrio Alpachaca, en Ibarra, donde presuntamente tenían a su víctima. Un inmueble abandonado, donde acostumbran a ingresar personas adictas. Durante el allanamiento capturaron a María Méndez, Jorge Luis Cortés y a un menor de 15 años de edad. Ellos dieron pistas de dónde se encontraba el plagiado. Horas más tarde lo encontraron amarrado en un árbol. Un patrullero de la policía en el sector de Pilanqui reportó que le habían dejado a la persona plagiada en el lugar. En poder de los detenidos se encontraron machetes, esposas, cuchillos y celulares. En la audiencia de formulación de cargos, el juez segundo de lo penal les dictó prisión preventiva. Los implicados ya se encuentran tras las rejas, mientras que José Andrés sigue recuperándose de las secuelas que deja el secuestro.